Hoy tenemos 120 razones para sonreír también, para abrazar, para felicitar a una institución que ha formado muchas mujeres de esta ciudad, de esta región, pero con ellos se han formado también muchas ciudades y muchas familias, muchos ciudadanos y muchas familias de bien. Han pasado por esa institución algunas mujeres que son muy representativas para la política, para la ciencia, para la tecnología, todas ellas formadas bajo una condición de valores importantes, bajo también unos lineamientos no sólo de la formación académica sino del deporte, de la recreación y también son personas que han salido al mundo laboral después de haber pasado por una institución que hoy celebra o este año está celebrando un aniversario muy especial. Imagínense una institución de 120 años en esta parte enseñando a las mujeres, enseñando también a esas mujeres que acompañan hombres, esa formación en valores, una formación académica estricta, eso sí, de una formación juiciosa y rigurosa y hoy la rectora de esa institución que ya les vamos a contar cómo se llama, está con nosotros en estos micrófonos de RCN Radio, nuestra radio. La institución, el Colegio de la Compañía de María, que lo hemos conocido siempre como la enseñanza aquí en la ciudad de Medellín, que tiene además cuatro instituciones asentadas en este valle de Aburrá. El más conocido es en el sector del poblado, muy cerca a la zona del Aguacatala, en ese sector ha permanecido durante mucho tiempo y en otros sectores también de la ciudad. Está con nosotros la madre Beatriz Acosta Mesa, ella le gusta que le llaman Beatriz y a la señora Beatriz le agradecemos mucho que esté con nosotros. Gracias por acompañarnos, qué tal y muy buenas tardes. Bueno, a todos un saludo muy especial y un agradecimiento a RCN por darnos esta oportunidad de comunicarnos con toda la ciudad y para decirles que hay muchos planes de futuro también en el colegio. Hemos celebrado 120 años con mucho sentido, con el deseo de comunicar a la ciudad un mensaje de coherencia y de ánimo y de esperanza en una situación de cambio en el mundo y queremos seguirlos invitando a dos celebraciones que tenemos en este fin de año. Tenemos una celebración para recoger y cerrar esta celebración que se llama 120 días de futuro. Es el 24 de octubre a las cinco y media en el Teatro Auditorio La Enseñanza y queremos compartir con ustedes todo lo que significa una educación que tiene como el norte una identidad cosmopolita global, una educación pues contextualizada pero que se plantea de Medellín hacia el mundo y queremos contarles de la mano de historiadores cuál es la historia de Medellín desde la fundación del colegio. Una historia que ha pasado por todo. Bueno, hace 120 años era una Medellín más pequeña, una Medellín que tenía los barrios un poco alejados, donde uno sabía muy bien dónde quedaba por ejemplo el barrio Belén y era tradicional ese parque del barrio Belén y el barrio La América y para ir de un lado a otro era un poco complejo. O de pronto el barrio Manrique, uno iba al sector de Guayabal, bueno, el aeropuerto de La Guerrera no es lo que es hoy por ejemplo y todos esos sectores. A esos 120 años es una ciudad que se construía y a lo largo de la historia ha pasado por momentos, momentos que también han sido dolorosos para nuestra región, la época de los años 80 y 90 muy dolorosos también en los que ustedes siguieron insistiendo en la educación como ese paso también para garantizar que las futuras generaciones tuvieran un futuro diferente y que tuvieran también una marcación ideológica diferente. Si tú haces alusión a la época de la fundación, 1899, época de la guerra de los mil días, es interesante y nos preguntamos muchas veces por qué las monjas en situación de guerra quisieron fundar aquí en Medellín, lógicamente de la mano también del arzobispo Pardo Vergara que era el arzobispo de esa época y al pasar a la fundación desde Bogotá pasaron por cristales y para nosotros es muy significativo cristales porque también la compañía se proyectó en esa época que tú dices de los 80 y de los 70 a cristales y estuvimos trabajando con el padre Jaime Restrepo en el liceo de cristales y allá fue asesinada una de nuestras monjas Teresita Ramírez dando clase. Eso también nos ha marcado la historia de compromiso porque nuestra educación es contextualizada y tiene un mensaje pues de responsabilidad social y ha sido pues significativo en esta historia recordar a Teresita que con sus alumnos de segundo bachillerato les estaba enseñando lo que significaba ser colombiano Hacia un año habían asesinado al padre Jaime Restrepo y a Teresita delante de los alumnos Son historias muy críticas que queremos que no se vuelvan a repetir Y por eso hay que ver cómo están esas 120 días de futuro porque hay que contar la historia para saber cómo la afrontamos hacia adelante pero también se vienen los 120 motivos para agradecer que ya como es casi que el cierre del año para decir 120 años eso es una cantidad importante pero también eso genera un compromiso pero es también un acto de agradecimiento hacia la comunidad, hacia la sociedad, hacia la comunidad religiosa también hacia todas las personas que hacen parte y han hecho parte de esa familia de la enseñanza Exacto, nosotros pues es una educación católica, es basada en el humanismo cristiano Santa Juana era sobrina, la fundadora en Francia era sobrina de Miguel de Montaigne y sus ideas nos han marcado mucho y queremos terminar esta fiesta también diciéndole, como decía ahora, al mundo que es el compromiso social lo que nos lleva a un cambio y cuando ese compromiso social parte de una opción personal de servicio a los demás si tú ves las exalumnas es que realmente ese es el sello del colegio Sí, y están trabajando siempre como por el beneficio de la gente, por el beneficio de los demás Ustedes han tenido una celebración elevada, casi que 120 celebraciones porque son 120 años pero hay 120 motivaciones, 120 notas de alegría, 120 años para celebrar, 120 razones para reinventarse 120 minutos de vida, 120 lazos de amistad, 120 años de acontecimientos que también lo reflejaron en el mes de mayo 120 oportunidades de cambio, están en este momento con toda esa exposición de Da Vinci también como parte de la celebración, tienen acto de agradecimiento pero hay algo muy especial llegan ustedes con ese regalo a la ciudad de Medellín con la Cruz de Boyacá algo que es meritorio, que se lo merecen por supuesto pero que también los llena a ustedes de una alegría y de una emoción haber recibido este reconocimiento por parte del gobierno nacional Sí, fue como el broche de oro La cerecita al postre Exacto, hemos tenido durante todos estos 120 años muchos reconocimientos de distintas instituciones este año también a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel de la Cámara nos han dado reconocimientos y tener la Cruz de Boyacá como una institución que es como dice en el discurso y en la nota de... En la nota de estilo De estilo, exacto Dice exactamente por la gente que hemos formado comprometida con la transformación social Eso nos da alegría reconocernos que hemos aportado al bien común que es muy característico también desde la fundación Rector, usted dice ahorita, no, es que la cantidad de mujeres que hemos formado eso me imagino que no, es imposible tenerla cuenta pero ustedes tienen una aproximada de cuántas mujeres han formado Bueno, de bachilleros porque tú sabes que la evolución y el reconocimiento del derecho a las mujeres ha sido lento Sí Se han graduado más o menos 4.500 bachilleres porque antes se les daba el certificado de estudios Sí Pero muchas han pasado por el colegio y eso se multiplica porque forman familias Eso le iba a decir que no son 4.500 mujeres, son 4.500 familias impactadas por el colegio Exacto, tenemos muy claro cuando Juana del Estona fundó la compañía que fue la primera comunidad religiosa dedicada a la educación de la mujer no existían colegios católicos para mujeres Juana decía, hay que formar a la mujer porque educando a una mujer se educa a una familia y si hay familias hay transformación de la sociedad entonces tenía ella desde la fundación la idea de bien público a partir de la transformación de las familias Rectora, y muchos empleados en el colegio, muchas personas en parte de esta familia Bueno, muchos colaboradores porque los tratamos como familia No, es una familia Y ellos, sin ellos es impensable Los laicos hoy en la iglesia son un testimonio de colaboración Yo digo no somos perfectas, a los papás se los decimos No somos perfectas pero somos muy abiertas al aporte de los demás No trabajamos solas, estamos muy unidas Tú misma hablas, ahora hablas tú de Da Vinci Y hemos trabajado con la Bolivariana, con las universidades, con la alcaldía porque solo no podemos, ¿cierto? ¿Y hoy cuántas personas más o menos hacen parte de esa familia allí que estén vinculados con el colegio como tal? Sí, de colaboradores alrededor de 120 Entonces es una cantidad importante Exacto Porque también es impacto social Exacto, te decimos que estamos, bueno, estamos situadas en Medellín en los cuatro puntos cardinales El colegio Santa Juana del Estonac también es muy significativo en la ciudad y tiene mucha incidencia de trabajo conjunto Nos proyectamos también en la alfabetización al barrio Moravia y al Santa Juana También estamos, las exalumnas son un foco de transformación social en la ciudad Tienen programas interesantes como las Juanitas, como la proyección en Villatina O sea, somos una comunidad que se va expandiendo por todo el mundo a través del testimonio de vida de cada, donde hay una exalumna del colegio, pues hay un foco de solidaridad Entonces, tienen el colegio del poblado, Santa Juana del Estonac y también tienen en la Comuna 13 Sí, el Salado, trabajamos con los jesuitas en la parroquia de la Divina Pastora Ese es tercero, y el cuarto? Villatina Villatina, imagínese usted Trabajo en una institución de tender la mano Y en Antioquia también estamos en Amagá Suroeste del departamento Exacto Y siguen en expansión, 120 años que va a permitir también seguir en ese proceso de expansión Le agradecemos mucho, rectora, que pase por estos micrófonos de RCN Radio Y el abrazo para todos ustedes No solo esos 120 miembros de esa familia, del colegio como tal Que hacen parte directamente como colaboradores y como familia Que están buscando la formación de estas mujeres Sino también aquellos que son padres de familia, que hacen parte de la comunidad educativa Los hermanos, posteriormente novios, esposos Lo que viene alrededor de aquellas mujeres que ustedes han formado Mil gracias por acompañarnos y felicitaciones Bueno, mil gracias, los esperamos en la celebración del 24 de octubre Y en la exposición de Da Vinci Que termina el 6 de octubre Termina el 6 de octubre Exacto La próxima semana ya estará finalizando En el tercero, el liderazgo de la mujer En este aniversario están promoviendo eso Mujeres que son solidarias, mujeres comprometidas Y que hoy están con nosotros reflejadas en su rectora Beatriz Acosta Mesa A quien agradecemos que esté con nosotros en estos micrófonos Mil gracias por venir Gracias Es la rectora del Colegio La Enseñanza 120 años que acompañamos también por parte de RCN Radio en esta celebración Continuamos en RCN Radio, nuestra radio Gracias por ver el video Gracias por ver el video